Gracias por continuar con nosotros. Pues sentamos otra historia también que le informamos ayer en Zona Franca. El caso de Anaís Romero Sánchez, ella es exfuncionaria municipal, subdirectora en la administración que encabeza Juan Rendón, el panista Juan Rendón en Dolores Hidalgo. Y, pues bueno, ella denunciaba incluso en una rueda de prensa lo que ocurrió, aparentemente producto de su línea política. Es decir, algo que no tendría nada que ver con la función pública, aparentemente de manera injustificada, pues fue despedida, cesada de su cargo, sin mayor explicación, pero sí con un trasfondo que parece empieza a asomar en este proceso preelectoral entre los grupos que buscan la candidatura a la gubernatura. Eso lo estaremos conversando, pero por lo pronto, Anaís Romero Sánchez está en la línea telefónica para platicarnos su caso. Anaís, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Muy bien, gracias a Dios. Bien, Anaís, pues ya denunciabas tú ante los medios de comunicación desde hace dos días lo que ocurrió con tu cargo. Platícanos qué cargo desempeñabas, cuál era su importancia, porque me parece primordial, primero, dimensionar cuál era la función que tenías, es decir, cuáles son las implicaciones públicas más allá, y entraremos en el terreno de la política, pero más allá, ¿cuál era tu función? ¿Cuál era? Porque me parece que ser subdirectora de Desarrollo Social no es cualquier cargo, es un cargo de confianza. Así es. Bueno, mi nombre completo es Anaís Lorena Romero Hernández. Correcto. Yo era subdirectora de Desarrollo Social, me encargaba de la zona urbana, o sea, de todas las colonias del municipio, y pues bueno, mi función realmente era diagnosticar las personas que más necesitaban y pues para mejorar su calidad de vida, como eran los servicios básicos, electrificación, drenaje, agua, pavimentación, vámonos a la cuestión de vivienda, que eran cuartos, techos, pisos, baños, calentadores solares. Entonces, la función básica era diagnosticar gente para poder llevar los recursos a la gente más necesitada. Correcto. ¿Alguna queja sobre tu actuación como funcionaria durante este tiempo? Bueno, fíjate que no tuve ninguna queja, de hecho, por ahí ya aparecen algunas declaraciones donde dicen que mi despido, donde dice el doctor Miguel Ángel que mi despido fue por falta de compromiso. Yo creo que la gente, la ciudadanía es quien aprueba al final de cuentas el trabajo de uno. Y después de ustedes, o sea, hacer una encuesta con la gente sobre mi trabajo, siempre fui responsable de mis obligaciones, mi trabajo no era de 9 a 4, yo siempre estuve al pendiente, decían que, dicen que no contestaba las llamadas después de las 4 de la tarde. La gente está de testigo que anduve en colonias 7, 8, 9 de la noche y no nada más de lunes a viernes. También lo hice sábados y domingos. Yo estoy satisfecha con el trabajo que hice, que yo realicé y realmente, bueno, te digo, la gente te lo dice, ¿no? La satisfacción con la que yo me quedo de todo esto es el cariño de la gente a la cual, pues, yo le agradezco que me haya dejado entrar en su casa, que me haya dejado entrar en sus corazones y que realmente, bueno, hice bastantes amistades. A veces no se podía realizar bien el trabajo por cuestiones de que, pues, por ahí el presidente decía, ya llevábamos nosotros los padrones, llevábamos los diagnósticos y, pues, ahora sí que a final de cuentas quién decidía a quién se le iba el apoyo o a quién no era el presidente municipal y el director Miguel Ángel Martínez Martínez. Entonces, pero el diagnóstico ahí está, o sea, están las evidencias, están los padrones, las líderes, presidentas de colonias tienen todas las evidencias también y de que hubo gente, pues, de que no se le apoyó por, porque así nos lo decían, ¿no? Que algunas personas no y algunas personas sí. Entonces, yo nada más cumplía órdenes y digo, pues, no se vale que estén despidiendo a alguien que estaba realizando bien su trabajo por una cuestión política. Correcto. ¿Cómo llegaste al cargo, Anaís? ¿Cómo fue? ¿Te invitaron? Estuviste tú también participando anteriormente con Juan Rendón. Cuéntanos. Sí, yo anduve, yo conocí al licenciado Juan Rendón desde que él era diputado. Estuve en su campaña, él me dijo que yo tenía el puesto de ir casa por casa, pues, ahora sí que buscando el voto, ¿verdad? Anduve con un grupo más o menos de 15 personas, buscando el voto para el señor, diciendo el proyecto del señor. Pues, todos creímos, ¿no? Tanto los ciudadanos como yo en su proyecto, pero, pues, ya cuando él entró al puesto ya fue una cosa diferente. Ya no era el mismo Juan Rendón que yo conocí. Correcto. Ahora, nos comentas algo que me parece todavía delicado y que yo creo que es la antesala de lo que te ocurrió a ti. Esta mecánica de aprobación de los apoyos. Nos comentas que al final él decidía a quién se le entregaban, con base al diagnóstico que tú le entregabas, él decidía a quién se le entregaba y había personas, quiero entenderlo así, había personas que calificaban para el apoyo, pero que él a veces, que por decisiones políticas les negaba el apoyo. Así es. Y más ahorita en la propuesta de inversión de este año, pues, sí va a ir un poquito más redireccionado a donde él quisiera. Correcto. Digamos, ya para el cierre, ya de cara al proceso, me imagino que quiere reelegirse en el próximo año. Pues, realmente no sé cuáles sean sus intenciones políticas, las desconozco. Ahí sí, la verdad, no te sabría decir si el señor se quiere reelegir o va a ser alguien más. Esa pregunta, pues, no te la pudiera contestar. Ok. Ahora sí, Anaís, entramos a un terreno en el que ya tú mencionabas y lo explicaste también en las ruedas de prensa, me gustaría que lo compartieras aquí. ¿Por qué tú crees que al final de cuentas esto tiene un trasfondo político? Digo, es todos conocidos, hay dos aspirantes que han levantado la mano de manera muy concreta para la gubernatura, para ser los candidatos del PAN. Y uno es el secretario de Desarrollo Social y Humano, que es Diego Sinué, y otro que es el senador Fernando Torres Graciano. Es, vamos, se ha escuchado, se ha rumorado que precisamente hay este tipo de presiones en algunos municipios para los funcionarios que deberán de sumarse a un proyecto u otro. Este, explícanos tú, mencionas tú que hay una cierta cercanía, no hay una línea, hay una línea política que Juan Rendón está siguiendo. Este, ¿cómo te das cuenta de esto y por qué llegar a esta conclusión, de que el trasfondo de tu despido es algo político? Sí, mira, el pasado, como yo lo comentaba, el pasado 3 de junio, yo fui invitada a un desayuno en donde asistió el senador Fernando Torres Graciano. Entonces, a partir de ese momento, se empezó a tener un poquito de presión dentro de la oficina de la Dirección de Desarrollo Social. El viernes 9 de junio, para ser exactos, me manda a llamar a mí mi director para decirme que, pues, que era lo que estaba pasando conmigo, que si yo estaba trabajando a gusto en la administración, a lo cual yo le comenté que sí, que estaba muy a gusto, que yo no estaba en ningún descontento, perdón. Él me comenta que el licenciado Juan Rendón le dijo a él que me dijera, o sea, porque él fue el portavoces, el doctor Miguel Ángel, porque a mí el licenciado Juan Rendón, yo realmente no lo vi, a mí él no me dijo nada. Me dijo que me dijera que me tenía que alinear a su proyecto político a nivel Estado, porque si no, de no hacerlo, pues iba a ser despedida. Yo le dije que, pues, yo era libre de decidir con quién me iba, con quién no. Le dije, doctor, todavía no es tiempo ni de estar platicando de este tema. Él me dice, bueno, yo te lo comento, porque, pues, a los que no se alineen van a ser despedidos. Le dije, ok, hagan lo que tengan que hacer, ustedes saben por qué lo hacen y ustedes saben qué es lo que tienen que hacer. Después me dice, mira, yo te estimo y yo nada más lo único que te quiero decir es que te cuides mucho porque están planeando algo en tu contra. Yo le dije al presidente, o sea, el doctor me dijo, yo le dije al presidente que yo no me quería involucrar porque te estimo mucho, te estimo a tu familia y, pues, realmente no quiero involucrarme. A lo cual yo le contesté que si esa era, porque la primera fue una advertencia y ya la segunda fue, pues, realmente una amenaza. Yo le dije que, pues, yo iba a levantar un acta al Ministerio Público con la amenaza que él me estaba haciendo. Me dijo, no, bueno, no es para que tú lo saques a la luz, o sea, yo te lo estoy platicando en confianza, que, doctor, yo no me puedo quedar callada ni de brazos cruzados esperando a que algo me pase a mí o a algún integrante de mi familia. Eso fue el viernes 9 y ya para el lunes 12, él me manda a llamar, más o menos 12 y media del mediodía y me dice, bueno, aquí está tu renuncia y, pues, fírmala. No, no la voy a firmar porque empecé yo a leer el oficio de notificación. Le dije, aquí no hay ningún motivo por el cual me digan que me están despidiendo. O sea, ¿cuál es el motivo? Quiero que me dé usted una explicación. O el señor presidente. Y me dijo, simplemente estás despedida. Si no la quieres firmar y quieres tomar las precauciones que tú quieras, si quieres demandar, si quieres hacer lo que tú quieras, hazlo. Me dice, pero estás despedida. Le dije, doctor, yo me voy a presentar a trabajar el día de mañana porque, pues, esto carece de fundamento legal. Si bien es cierto, sube un puesto de confianza, pero yo necesito que el presidente me diga en qué momento él perdió la confianza. Se supone que en cualquier notificación de despido, pues, te tienen que anunciar por qué. Después veo el cálculo y, pues, lo que me querían dar, obviamente, no corresponde a lo que me toca. Le dije que me iba a presentar a trabajar. Me dijo que no lo hiciera, que me evitara yo la pena de que me sacaran de presidencia. Yo le dije que, bueno, que la presidencia era un lugar público. Cabildo es un lugar público hasta el mismo del pacho del presidente y que no podía negarme él la entrada a la presidencia. Fue todo, me salí de su oficina y ya no regresé a trabajar. O sea, ya fue toda la comunicación que tuve con él. Correcto. Anaís, ¿conoces otros casos similares en tu municipio o en otros cercanos? Sí, sí. De hecho, hoy me enteré que hay ya más de 16 servidores públicos que están pasando por la misma situación. ¿Hay en Dolores? Dentro de la administración de Dolores Hidalgo está la señora Margarita. Ella laboraba en el DIF y también fue con la misma situación. Nada más que ella sí se presentó a trabajar y sí la tenían ahí afuera con policías y todo, de que no la querían dejar entrar a laborar. ¿Esto cuándo ocurrió, perdón? Sí, realmente, bueno, no desconozco el día exacto, pero lo de la señora Margarita fue la semana pasada, entre el día 3 de junio y el 9 de junio. Correcto. Ella fue primero que yo, yo fui el 12 de junio y pues conozco más compañeros que están dentro de la administración que en pláticas pues obviamente decían, bueno, o sea, hay presión de que tenemos que estar trabajando para el proyecto del presidente a nivel Estado y pues obviamente cuidan sus trabajos, ¿no? Entonces, yo lo único que quería con esto era que, pues que dejara de suceder, ¿no? Sí. La entrevista que yo di es para que dejara de suceder el despido de las personas porque realmente necesitan su trabajo. Entonces, no se me hace justo que por cuestiones políticas que todavía ni deberían de ser, que todavía no es tiempo, hagan este tipo de despidos, ¿no? Comentas 16 casos aproximadamente que estarían en esas vías, ¿no? En ese riesgo. ¿El común denominador entre todos es esa la afinidad política? 16 casos que están en todos los municipios. Ok. Desde Guanajuato, Dolores Hidalgo y más municipios. Lo que tú sabes es que también tiene el trasfondo político. Hay dos casos, que es Margarita y yo. Lo que tú sabes es que también tienes trasfondo político. Sí. Sí, ya ahorita que empezó a sonar esto, pues ya algunos se animaron a hablar. La misma Margarita ya se animó a dar. Ayer dio una entrevista, pues por lo que dijo lo mismo, ¿no? O sea, es el mismo motivo por el cual la están despidiendo. Ella también asistió a este evento. Y el 3 de junio, te comento, y entre el 3 de junio y el 9 de junio la corren a ella en esta semana. Ok. Correcto, Anaís. Pues finalmente, como mencionas, digo, es lamentable que sea por un trasfondo político. Habría que revisarlo. Vamos a investigarlo. Y evidentemente, pues bueno, este es un caso que independientemente de todo, vamos hablando, ya dejando a un lado las afinidades que puede haber por uno u otro aspirante, el tema es el respeto, finalmente, de las leyes laborales. ¿Qué viene para ti? ¿Vas a defenderte legalmente? Sí, ya lo están revisando mis abogados y pues sí hay que demandar. Sí, claro que meteré una demanda porque pues sí te digo, están pisoteando la dignidad más que nada de las personas, ¿no? Y te digo, pues la gente necesita su trabajo. Entonces, no es justo que por un tema político o por el simple hecho de que tengan el poder de hacer las cosas, se ha despedido a la gente. Ok. Y ante lo sucedido, ¿tú irías por la reinstalación de tu puesto o de plano mejor pedirías ya una indemnización conforme a derecho? Lo estarían manejando mis abogados. Realmente, todavía ahorita no se define. Pero cuando yo tenga ya una respuesta, bueno, me dan la oportunidad, pues ya se las hago a saber. Correcto. Pero te digo, ¿te gustaría regresar a la administración? Sí, sí me gustaría regresar porque tenemos el don de servir y dejando a un lado lo político, dejando a un lado la polémica que se ha hecho con todo esto, yo creo que estamos trabajando por el mismo fin, ¿no? El mejorar la calidad de vida de las personas y el buen diagnóstico de a dónde se van los recursos. Correcto, Anaís. Pues te agradezco mucho este contacto telefónico, vamos a estar pendiente de este y otros casos. Y, pues bueno, finalmente que resulte lo mejor para ti y pues estaremos en contacto. Digo, todavía, como dices, es muy temprano para hablar de estos temas preelectorales, pre-pre-preelectorales en este sentido, que finalmente se tomen decisiones de este tipo, tan temprano, este, hora del proceso, pues habla ya de que se están sacudiendo mucho las cosas y por la razón, digamos, este, menos lo hable de todas, que es un trasfondo político. Este, te agradezco mucho, Anaís. No, nada que agradecer, estoy a tus órdenes. Perfecto. Hasta luego. Hasta luego, gracias.